¿Saben que mi novia es muy celosa? O al menos yo la considero muy celosa. Por ejemplo, ¿tu nombre cómo es? ¿Agustina sos celosa? No, está bien, perfecto. Pero ponele, mi novia es del tipo de celosa que ya le jode que yo esté hablando con vos. Como que ella escucha a nombre de mujer y su cerebro automáticamente hace la mato a la guacha. Digo, no, Agustina. ¿Cuál Agustina es la que te querés coger? Ella está todo el tiempo viendo, investigando a quién me podría llegar a coger, a quién le mando mensaje de texto, a quién le firmo el Facebook, a quién saludo por la calle. Yo de verdad no quiero estar con otra chica, pero a veces me dan ganas para que ella no fracase como detective. Aparte me tiene un nivel de fe. Nah, ella se piensa que soy un capo, que mi vida es buenísima. Ella se cree que yo hago tac y estoy cogiendo con alguien de repente. Como que yo me levanto al mañana y digo, ay, qué lindo día, tac, ay, gracias. Mirá vos. El otro día le digo, amor, voy al chino, me mira y me dice, ojito con lo que haces. Voy al chino acá en la esquina, ¿qué puede pasar? Ella se piensa que yo salgo a la calle y hay un grupo de mujeres que dicen, ahí va Darío, saltale de concha. ¡Pum! ¿Por qué no puedo ir al chino? No hay por qué. O sea, es así. No hay por qué no.